Voy a hablar de un proyecto que se llama OpenStream Lab y se llama la Wikipedia de los mapas. Este proyecto nació porque todos estamos acostumbrados a lo que es el mapa de Google, pero este señor en el año 2004 se dio cuenta de que los datos de Google realmente no son tan gratuitos como aparentan. Nosotros podemos coger el mapa de Google, podemos entrar a una página web, incluso podemos coger el mapa de Google e imprimir, pero en cualquier momento Google puede coger con el mapa y pedirnos unos derechos de autor, porque realmente los datos no son nuestros. Entonces lo mismo que existe la Wikipedia, que dice ¿por qué no hago un mapa del mundo? ¿Por qué no hago un mapa realmente libre en que con los datos pueda hacer lo que quiera? Pueda construir un mapa de ciudad, pueda coger los datos y montar una empresa, y entonces con esa idea. Entonces el proyecto sale y nació Stephen Cohen, que fue este señor. En 2004 se dio la idea de crearlo. Se tuvieron más voluntarios, ¿no? En el 2006 se convierte en una fundación sin ánimo de lucro, todos son voluntarios, y todos los datos pertenecen a una sociedad y los datos son libres. Este proyecto tuvo una repercusión. En 2007 hubo datos de una empresa que donó datos de la Uribe Europea, una empresa americana donó datos de USA, de Estados Unidos, y poco a poco el dispositivo, lo que es el proyecto, fue dando cada vez más donaciones de empresas privadas, con más de que ofreció datos de Canadá, e incluso Yahoo ofrecía lo que son sus fotografías que son aéreas, para que las personas trazaran sobre la fotografía de la ciudad en las calles. Hasta tal punto que en el año 2010 hubo aquí un congreso en España y Microsoft donó las fotografías de BIM al proyecto. O sea, cualquier persona puede usar las ortofotografías de las ciudades que tiene BIM y sobre ellas dibujarlo, que son las calles. Una cosa es dibujar las calles y otra cosa es copiar los nombres de las calles. Eso no se puede hacer. Todos los datos, una vez que tú trazas sobre las calles, tienes que ir realmente a las calles y comprobar que hay sus nombres y copiarlo. Actualmente en el 2010 ya eran ya 500.000 personas usuarias que se han dado de alta como voluntarios. Normalmente esto funciona como en la Wikipedia. Aunque hay 500.000 usuarios, el 1% o 2% son los voluntarios los que vamos contribuyendo. Y justamente este año ha ocurrido un hecho que le ha dado un paso muy importante al proyecto. Ha sido que Google ha empezado a cobrar por sus mapas. O sea, para empresas que tienen una cierta número de visita, como más de 25.000 visitas a sus páginas. Empezó a cobrar 4 dólares. Poco, ¿no? Pero ha sido tan la reproducción mediática que muchas empresas, como Ford Square, ha cambiado a OpenStreetMap. Nike ha cambiado. Freecar usa los mapas de OpenStreetMap. Apple lo ha estado dando hasta hace poco. Y ahora un poco antes ha usado los mapas de TomTom. Pero la reacción ha sido tan fuerte que hasta la semana pasada Google ha echado para atrás. Y ahora en vez de cobrar 4, va a cobrar 0,50 céntimos las mil visitas. Se ha dado cuenta que su táctica de que sean mapas de pagos no lo van. Los elementos importantes que hay en este proyecto son los datos, las personas y las herramientas. Los datos. Esta es una base de datos. Es un formato que tú directamente lo puedes usar para bajártelo e incluso instalarlo en tu proyecto, en tu GPS, Gatmin o otras empresas que permiten despedirte las trazas. Y no es como TomTom o algunas empresas que te cobran directo un dinero por la actualización. Este mapa de OpenStreetMap se actualiza cada 2-3 semanas y las actualizaciones te las puedes bajar gratuitamente y tener una forma de actualizarlo. ¿Y qué puedes hacer? Pues puedes hacer mapas de ciclistas. Hay un mapa de Sevilla que te calcula las rutas de ciclistas que puedes hacer por Sevilla y se está basando en los pedestrines para que luego vemos la transparencia. Se puede usar para hacer un mapa de transporte humano, rutas turísticas, rutas de botellona. O sea, puedes usar el mapa para lo que te dé la verdad. Aquí dije lo del tema de Montoya y la curva de voluntarios y de proyectos. Ya estamos en el año 2012 a fecha de mayo de este año, o sea, el mes pasado, y eran 575.000 los usuarios. Y sigue subiendo las personas que estamos registradas y las que vamos haciendo cambios en el mapa. Las personas, pues el equipo de OpenStreetMap lo forma únicamente voluntarios. Nadie cobra dinero, es una fundación y todo lo hacemos por amor al arte, como ya he dicho. Hay donaciones de datos de distintas empresas y distintos organismos. Incluso la Junta de Andalucía va a donar sus datos. Pero hay un pequeño problema porque los datos OpenStreetMap se pueden usar incluso comercialmente. Y la Junta Andalucía, por derechos propios, no le gusta que sus datos puedan formar parte de aplicaciones que luego van a cobrar dinero. O sea, no quiere decir que OpenStreetMap cobre dinero por uso del mapa. Pero sí, cualquier persona puede usar esos datos para hacer un libro de mapa y vender el libro. Pero ya que la Junta de Andalucía va a contribuir a dar sus datos libres, hay una pequeña contradicción que está en periodo de negociación, pero que si tarde o temprano, por el tema de la apertura de datos, hacer datos públicos. Lo que la Junta de Andalucía termina de año a año que no sea al proyecto. ¿Para el tiempo Craticón? Sí, es Craticón. Y está en eso. La Junta de Andalucía tiene que aceptar que cualquier persona puede usar esos datos para lo que dé la gana. Y si quiere una persona montar una empresa, pues la puede montar. Claro, porque la Junta de Andalucía tiene sus propios cartógrafos, sus propias empresas. En fin. La Real de Comunidad está en Gran Bretaña y Alemania, en Estados Unidos también. Y en España somos poquitos, pero vamos poco a poco, ¿no? ¿Qué es la ventaja que tienen las personas? Nosotros nos basamos en que ninguna empresa, ni siquiera Google Maps, puede tener 3 o 4 personas en una ciudad como Sevilla, constantemente haciendo cambio, mejorando los resultados, ¿no? Google Maps es muy buena, en el sentido de las autofotos, ¿no? Pero a nivel de detalle, os voy a comparar, por ejemplo, este tipo. Esta imagen es del año pasado. Ya hay algo más en Google Maps. Pero, por ejemplo, esta es la Isla de la Cartuja, donde está dibujado el Museo del Tecón Conterráneo, las pasaderas, los jardines, las pérgoras, los puentes, todo eso. Comparado con Google Maps, evidentemente hay zonas de Sevilla y de muchas ciudades de Europa que están mucho más dibujadas en Open Stream Map que en Google Maps. Aquí podéis ver la comparación del nivel de detalle. Otra de las ventajas que tiene. Open Stream Map corrige mucho de los fallos que incluso Google Maps tiene, o mapas comerciales. Esto me pasó el año pasado. Estaba dibujando lo que era el polígono industrial Nuevo Calonge, y cuando voy y miro en Google Maps veo la distribución de las calles de esta manera. Voy con mi bicicleta y veo que las calles estaban de otra forma. O sea, ¿cómo es posible que yo viendo a través de la foto de Google Maps, las autofotos, las calles están aquí y lo tenían dibujado mal? O sea, ¿veis la diferencia? O sea, nosotros como personas podemos ver mejorar todos los errores que otras empresas tienen por hacerlo rápido, por cobrar, por... Pum, 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 el resto y eso, ¿no? Los procedimientos para dibujar. Hay muchos procedimientos. Cualquier usuario que se dé de alta puede empezar de cosas muy sencillas, ¿no? Es todo el procedimiento de la autofotos. Se da de alta. Como es todo una presentación un poco por encima, no os cuento más o menos cómo hay que darse de alta. Simplemente los métodos de pulsar, ¿no? Una vez que te da alta, dices editar, aparece la zona editable porque son edificios, ¿no? Y tú vas trazando con, a través de clic, 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 vas trazando las calles y le vas dando nombre, ¿no? En una manera es el procedimiento de la autofotos. Otro procedimiento, un poco ya más complejo, es usando lo que son GPS y programas en los que te descarga la instalación. Me he traído, por ejemplo, un GPS. Aquí el señor. ¿Qué es el que uso? Este... Bueno, este es un GPS. Este es un GPS, suele valer 150 euros por ciento, me costó hace dos o tres años, pero ahora todos los móviles, la mayoría de los móviles están en el smartphone. Llevas ya lo que son el GPS y en la tienda de aplicación de Android o de Apple te puedes cargar programas para tú guardar las trazas, ¿no? O sea, yo cuando me compré este móvil, pues bueno, este GPS no tenía un móvil Nokia y no tenía demás GPS. Entonces, yo iba a la bicicleta, llevaba el GPS encendido trazando la ruta, tú puedes programarlo si quieres que vaya trazando la ruta de cada minuto, cada metro, lo que sea, y la cámara de fotos. Y me voy parando en la zona donde hay calles, donde hay los metros de la calle, hago fotos, claro, sigo adelante, con la bicicleta sigo adelante, ¿no? Y cuando llego a casa descargo la ruta y descargo la foto, y todas las fotos se autocolocan en los sitios. Esto me sirve para, una vez que hago clic, veo el nombre de la calle, trazo con el nombre de la calle, por ejemplo. Este es un proceso más complicado, no es tan fácil como el de las ortofotos, pero es la manera, a lo mejor, más fidelina de hacerlo. Si lo haces por la ortofoto, como es la anterior, una vez que he hecho, tienes que ir a la calle y comprobar que son los nombres. Aquí, este no soy yo, es una foto de un voluntario. Otro procedimiento son descarregarte los mapas en papel y vas a la bicicleta, vas poniendo los nombres de la calle, vas comprando la qué, pero luego en casa ya hay que editarlos. Se llaman los walking papers, ¿no? Aquí son las distintas... Tú te lo descargas, más o menos, lo que alguien ha trazado, pero lo pones en la farmacia, pones en la tienda de ropa, o incluso unas cosas que pongo cuando hago un mapa son las fuentes de beágua. Que para los ciclistas muy importantes, donde hay una fuente, para beber, si ves en verano o aquí en agosto, donde está la próxima fuente. Baja tu mapa y localiza la fuente donde puedes beber, aquí en Sevilla, ¿no? Otra de las cosas que es muy chulo es hacer mapping parties, ¿no? Una vez que ya tú, más o menos, te das de alta, dibujas tus fotos, las calles, los barrios, etc. ¿Por qué no reúnes con la gente y haces como una especie de fiesta? Bueno, no tiene nada de fiesta, pero significa que te repartes un barrio, un pueblo. Por ejemplo, camas están todas trazadas las calles, pero no tienen los nombres. Pues, bueno, ¿por qué nos vamos a trazar un día a camas? Luego vienen cinco o seis amigos, nos repartimos camas y nos vamos con la bicicleta, dos o tres calles, nos unimos y luego por la tarde nos venimos con los ordenadores, le ponemos los nombres, dónde está la tienda de muebles, dónde está la farmacia, dónde está el colegio. Y así echamos el día y dibujamos y creamos un mapa de zonas que todavía no están cubiertas. Eso es un mapa y parte, ¿no? Reunir gente interesada, en la misma zona, editar datos y salir de acuerdo a por la derecha. Esto que es producir informar correo. O sea, que cualquier persona puede proponer etiquetas, efectivamente. Existen etiquetas, por ejemplo, cuando hay una farmacia, pues se llama farmacia, con un logotipo que es una farmacia. Pero cualquier persona puede proponer más tapas, ¿no? Algo típico que pueda ser sevillano y que no tenga una etiqueta, no se me ocurre… Tampada. Tampada. Tampada, efectivamente. Tampada del Betis. Efectivamente. Claro, cuando he trazado, iglesia sí, pero en bandas debería tener otra etiqueta. O flamenco, ¿no? Entonces, cualquier persona puede proponer una etiqueta que se pueda añadir y con el tiempo, si ha probado con la llave de su diario, a los pocos meses ya aparece la etiqueta con el icono propuesto, con el icono que tú hayas dibujado. Es una cosa muy abierta. Estos son los EPS de los que he hablado antes. Distintos son los EPS de los que he hablado antes. Distintos son los EPS. Ya, faltaría aquí ya el smartphone, ¿no? 60 euros, 110. Y esto que yo dije que es el que tengo, que costó unos 100 euros más o menos. Pero vamos, ya todos los smartphones tienen traza, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Alguna aplicación recomendable para el marco? ¿Qué es esto de Facebook? Metes en el buscador de la tienda, pero de la tienda entro. GPX, ¿cómo era el formato? GPX. 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 Entonces te aparecen montones de aplicaciones que registran tus datos GPX. O sea, a mí no me acuerdo de ninguna. Puedes meter también los archivos de GPX, ¿no? Efectivamente. Cualquier aplicación que te permita grabar. Por ejemplo, yo para Android, no sé si yo que uso Android. Uso OSM Mappers. Y esa es una aplicación. Yo cuando veo mapas, pues comparo los mapas de Google Maps con OSM Mappers, que es el que usa por defecto. Y esa aplicación sí te permite grabar tus trazas EPS. Pero hay cientos de aplicaciones, bueno, cientos más o menos el paso, ¿no? Pero hay muchas aplicaciones que pueden grabar. Metes en GPX y ya te salen todas las aplicaciones que tú puedes instalar y a través de donde vaya pasando puedes grabar tus trazas. Esta es, digamos, la pantalla por defecto que viene cuando te das de alta. Inicia sesión, te das el ITAT y te aparece difuminado lo que son las calles, ¿no? Y aquí tú empiezas a trazar, ¿no? Por ejemplo, aquí parece que falta una calle. Hace un clic aquí, un clic aquí y ya le dices el nombre de la calle. Y ya pones museo, pones farmacia, pones restaurante, pones puerto. Simplemente dando clic a las etiquetas. Tengo otra presentación que explica cómo hacerlo, pero es un poco mucho más larga. Esta es la aplicación que se descarga en los... Es otro programa que es Google SM, se descarga en el ordenador y tú descargas aquí, bajas los datos GPS y a través de los datos va a editar el programa. Bueno, pues esta es la aplicación que digo que es de Sevilla. Esta se llama el punto de Sevilla. Es .redcity.com en la región de Sevilla. En que aparecen todos los puntos que hay de puestos de bicicleta de Sevilla. Y tú de uno a otro puedes decirle cálculame el tiempo que va a tardar o la luta más cercana por bicicleta para ir a otro punto. Y usar Open Stream. También el tema de transporte. Este es el mapa de Sevilla. Está muy pobre. Puse... Esto lo he dibujado yo. Y he dibujado lo que son los circulares, algunas líneas, la línea que va al aeropuerto. En fin, pero hay mucho trabajo todavía que hacer, ¿no? También aprenderé yo también, pero está mal. Sí, pero... No lo sé. Si le echamos hora, poco a poco iremos construyendo. Aquí ya aparecen todas las líneas más o menos que tenemos ahora. Pero pone por cualquier ciudad del mundo. Puede acceder a cualquier mapa de transporte del mundo. Por supuesto que aquí, Londres... Todo está cubierto, ¿no? Entonces... Esta aplicación... O sea... Siempre se trabaja sobre Open Stream. Pero hay otras aplicaciones, otros desarrollos que usan para esto. O sea... Yo no dibujo aquí. Yo siempre dibujo en Open Stream. Son otras empresas los que usan estos datos para crear estas aplicaciones. Tanto la de bicicletas como esta. Yo nunca he usado esa. Sí te uso Open Stream, pero ellos están en los datos. Y esto por trabajo. Ahora... Esta es la aplicación que yo tengo para Android. OSM Android. Aparece un mapa en favorito y aquí puedes calcular los datos. Esta es la que yo tengo para Android. Y la que yo aconsejo descargarse para los que tengan Android. iPhone creo que también lo tendrá. ¿Cómo? No sé si... Este es un editor. No hace falta que editemos en ordenador. También podemos editar en el propio móvil. Este es para Android, ¿no? La tengo instalada. Me expulsi. Y en mi propio móvil, con Android, puedo instalar, puedo etiquetar de una farmacia o una calle estrella, cojo un micrófono, farmacia o un colegio o un colegio. Y le pongo la etiqueta. Y así vamos contribuyendo sobre la marcha a crear un mapa libre. Lo que dije antes, estos datos son libres. Todas las actualizaciones se las puede descargar cualquier persona a sobre todo los dispositivos Garmin. Garmin es una empresa de GPS. Vengo que tonto. Garmin no permite software externo. Pero si Garmin permite a su GPS descargarse los mapas de la penextribal. Ah, mira. Aquí también es una aplicación Linux para tontón. También la puedes tener con click 2. Y esto en mayo, el mes pasado, pues me fui a dar una vuertecita, ¿no? Este es Triana, un mapa de Triana, un domingo. Y me fui a dar una vuertecita por aquí. Y entonces, pues, hablando, hablando, pues, cliqué por aquí. Había un parque. Puse el gimnasio de... ¿Se llama este que está en Triana? De Garisport. Por ejemplo, dibujé. Aquí no estaba, ¿no? También dibujé un colegio. Aquí no tampoco estaba. Un par de infantil. Un aparato de autobús. Un sed y bici. Y esto en dos horas. Te vas con el móvil. Vas toqueteando. Vas trazando. Y en un par de horitas, pues, vas contribuyendo a cualquier barrio de Sevilla y completándolo poco a poco. Y ya está. Se acabó. O sea, es parte. Muy bien. Gracias. Tengo otras presentaciones de cómo hacer, cómo poner etiquetas. Pero era para que tenéis una idea de cómo funcionar la preventiva y lo que hacemos a la voluntad. Vale. Ya está.